Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en Payasosland Pero antes de continuar amigos con este video quiero que ustedes dejen su precioso like Porque lo amerita, porque si este video obviamente tiene muchísimos likes lo vamos a seguir subiendo Esto es chévere, esto es bacano, recuerden que todo esto pasa en mi canal de Twitch Por ahí están absolutamente todas las personas saludando Ya le dio like hermano, ya le dio like Y recuerde dejar su bonito comentario para que aparezca usted en pantalla como esta persona, esta persona, esta, 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 esta Todos ellos amigos, así como aparecen ellos, obviamente ustedes pueden aparecer Así que nada, dejen su bonito comentario, su like y pues nada Quiero decirles que el día de hoy vamos a estar conociendo vuestra casa ¡Bravo! Eso, si señor Vamos a conocer la casa, evidentemente nunca ustedes vieron como carajos la decoré Porque no fui yo quien lo decoró Lo decoró una muchacha con la que me quiero casar, obviamente en Minecraft Llama Frida, aunque si me da la oportunidad en la vida real Bueno pues, no estaría nada mal la verdad, para nada eh Claro que si, entonces pues nada muchachos Básicamente les voy a mostrar que tal me la decoró ella Y pues ustedes van a decidir si quieren, si les gustó, si no les gustó y cuánto le dan de 1 a 10 Primero que todo, vamos a matar a esta tortuga Perdón amigos, es que ya estaba comiendo Ok, los cultivos se ven lindos eh Hace falta parte de coquita Mentira, hombre, 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 vale, hombre, hombre Bueno amigos, entonces, pues les presento, esta viene siendo la salida, la parte de afuera Yo creo que hizo falta pues como un arbolito por aquí, toda la cosa, toda la vuelta Pero bueno, no está nada mal, bueno, acá está bien Chévere, bacano, el puentecito está chévere Eh, ok, ahora sí, vamos a entrar amigos, vamos a entrar Acá están, están, vale Les presento, mi humilde morada Claro que sí, por acá tenemos entonces lo que viene siendo la cocina Con su respectivo cuchillo, claro que sí Y un pastel que le voy a partir a Frida, claro que sí Por acá tenemos pues obviamente lo que viene siendo estufitas, el horno, toda la cosa, toda la vuelta ¿Qué es lo que suena, bro? ¿Qué es esto? En fin amigos, bueno, por acá tenemos iluminación Chévere, bacano ¡Wow! ¿Vale? Podemos meter cositas, eh Y acá también va, ay, eso también sirve como cofres Vale, 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 está bien, eh Vale, el comedor, pues Está chévere Ascensor, por favor, brincar ¿Qué, qué? ¡J Cracksito! Bueno Pero ese bicho hace mucho ruido Vale Bueno, pues Y por acá quedó la sala donde Tim nos parchamos a ver Falets HD, claro que sí Aquí parchadito la cosa, la vuelta Ok, me parece que está demasiado bien Y pues por si las moscas Venga, yo voy a sacar las balas de aquí Vamos a meter esto acá Claro que sí Y vamos a sacar las balas Y vamos a subir con el tote en la mano Claro que sí Voy a subir con el tote en la mano Porque yo no sé qué me puedo encontrar en la parte de arriba ¡El primer piso God! ¿Eh? Sí, 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 sí Les presento Mi habitación No me la puedo creer ¿Pero por qué por eso es esto, Frida? Bueno, pues quedó demasiado bonito, la verdad Hola, mi amorcito Te estaba esperando Quítamelo con la boca Yo no te pido plata prestada Frida No jodas Ey, me hizo un acuario acá atrás O sea que si yo le meto un tiro a esto Me jodo Ay, bro Que se vaya, se mantiene COVID, huevón Vale, mi habitación pues quedó God Yo siento A ver, ¿saben qué yo siento? Que no debí construirla de esto, ¿eh? Que no debí construirla de esto Esto tiene que ser blanco mejor Para que se vea más linda Es que siento como si viviera en una finca Y esta cama la veo muy chiquita, bro O sea, uno que está medio gordo Sí, 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 sí Bueno, pues este viene haciendo todo el tour Acá una chimenea que se ve demasiado bien Este cuadro, vaya O sea, que creatividad tiene Y realmente sí me gusta, ¿eh? Realmente sí me gusta Ok, este viene siendo el baño Con el jacuzzi Toda la cosa, toda la vuelta Me gusta también Como dejo esto Me gusta como dejo Vaya, que diseñadora tan linda, la verdad Y acá vamos a subir Al tercer piso En el tercer piso pues encontramos La zona de cofres Y esto viene siendo el cuarto de El señor Brutality Claro que sí Vale Me gusta, me gusta Realmente me apasiona mucho La casita Siento que le quedó demasiado God Así que pues nada, muchachos Ahora, tenemos una misión el día de hoy Tenemos una misión el día de hoy Si saben cuál es Es que quiero tener animales en mi casa Pero antes de esto Quiero primero botar Voy a agarrar semillas Para hacer pan Y quiero ir también Aparte Tener trigo Porque quiero ir a robarme Un par de vacas ¿Vale? Entonces como jcrack No viene Pues no queda Vale, voy a hacer Par de pancitos Y ya, eh Ok, creo que En mi casa Sí hay bastante ¿No? A ver Voy a ir a dejar Ya cositas Vamos a ir organizando El loot, bro Vamos a ir organizando El loot Porque de verdad Que está muy maluco Esto así, eh Venga Vamos a ir organizando Esto Vamos a dejar Este cofre Que no tiene Eh Clave para mí, eh ¡Ay, lo bate! Bueno Ahora sí El horno Necesito ir por más Para hacer pan, bro A jaykran lo odian, bro No, bro De verdad Que tienen el vigilante De parche, bro De verdad Que tienen el vigilante De parche Amigos Pero no tengo No tengo carbón Ah, pero tengo madera No Este sirve Esta sirve, no Amigos Porque comida Si no tenemos, eh Amigos Venga Entonces ¡Cuepu! Gasté toda la puta paja, eh Amigos ¿Por qué no me acordaron Que tengo que ir a robar, bro? Tengo que ir a robar Ahora ¿Dónde voy a sacar la paja, bro? Amigos Ok Con las zanahorias Atraigo cerditos ¿Verdad? Maldita sea Necesito conseguir Bueno, igual Las casas están solas, bro Venga Voy a bajar un momento A ver A ver si tengo ¿Qué hice las semillas de zanahoria? Bro Necesito zanahorias Como un berraco, eh Dígame por favor Que acá atrás hay zanahoria Como un berraco Uy, mano Solo hay esto de zanahoria, ve No Entonces vamos a sacar Una Vamos a dejar este solo para zanahorias, eh Venga Y esa gente no tiene zanahorias Jota no tenía zanahorias, bro Venga Yo como Yo como tomates al menos, bro Amigos Será muy ilegalísimo Si me robo un marrano y una vaca Vale Necesito cuerdas Creo que en la mochila tengo, eh Tengo tres Tengo tres riendas, eh Listo Ahora sí Yo creo que ya el pan está listo, eh Vale Yo creo que con esto estamos bien, eh Sí, 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 sí Con esto estamos bien de comida 38 Yo creo que con esto es más que suficiente, bro A la casa de quién vamos A la casa de quién vamos ¿Alguien se acuerda dónde quedaba la casa de Nico? A ver, yo reviso mapa Es esta Es esa Ah, acá hay una vaca Vale Vamos, Flash ¡Ale, Flash! Amigos ¿Qué comida le debo dar a este man, eh? Paja A ver Ay, no sé No sé qué le debo dar a este Ok, veo una casa Ojalá haya un animalito ahí Venga, 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 venga Amigos, uno en el chat Si creen que voy a matar a este caballo, bro ¿Y esto? Este caballo sí sube por acá No El caballo no sube, eh Amigos, me toca Me toca que amarrarlo, ¿no? Amigos, me toca que amarrar el caballito, bro Venga, venga, venga Lo voy a amarrar porque me da miedo Me da miedo que Que me caiga por allá, ¿no? Ah, no, pero igual Por allá tengo que bajar un animal, bro Vamos a subirlo, pues Venga, lo subimos ¿Si creen que podemos subir, bro? ¡Oye, oye! ¡Oye, mano, oye! ¡Oye, oye! Estoy tratando de subir este caballo allá Eso, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Dale por la izquierda ¡Epa, mano! Por aquí era, vea ¡Listo! ¡Tasi, vamos a robar! Policía de ladrones ¡Mano, pero ¿y esta gente qué? Tiene la de caballos, huevón Venga, venga Mira acá, venga, venga ¿Dónde? Venga Espera que este caballo está más gordo, huevón Mira, mira, mira Todos los animales que tienen acá ¡Mano! ¿Me colabora ahí llevando los marranitos usted? Pero es que tiene muy poquitos Yo conozco donde hay marranos, pero Es que aún no es algo más difícil traerlos ¡Mano, pues era que no me siguen hasta mi casa! Pero, Paila, no puedo romper aquí, ¿no? ¡Cárguelos! ¡Llévelos, llévelos, llévelos, Guillo! No, pero aparezlos, aparezlos Y se lleva uno grande ¡Vamos, mano, vamos, vamos! ¡Ese es mi caballo! ¡Ey, mano, lo siento! Ah, no, es este ¡Vamos, vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa, eh! ¡Vamos! Pero allá no es su casa, es por acá ¿Por dónde? Por acá, por acá Lo sigo, lo sigo ¡Mano, no veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Baje suave, baje suave! ¡Vamos, veloz! ¡Ay, no quepo, no quepo! ¡Ay, mano! ¡No! 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 ¡No suelta el cerdo! ¡Mano, el caballo! ¡Pere, venga! ¡Ah! ¡Puta el caballo, bro! ¡Vamos, Flash! ¡Salga de aquí! Sí, yo vivo, ahorita le doy una manzana ¡Bro, pero no puedo pasar ahora! ¡Vamos, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Keyo! ¡No, mano! ¡Qué mierda de noche, bro! ¿Dónde cayó? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡No, hay un creeper! ¡No, hay uno con este marrano que no veo nada, huevón! ¡Mano, mano! ¡Viene un bicho gordo! ¡Viene un bicho gordo! ¡Mano, pues estoy haciendo una salida! ¡Oye, mano! ¡Se murió mi caballo! ¡Un creeper lo explotó! ¡No! ¡Venga, mano! ¡Yo construyo esto y saque el caballo, huevón! ¡Coja el cerdito y saque el caballo! ¡Jale, jale! ¡Jale! ¿Con el cerdo? ¡Sí, vámonos, vámonos! ¡Dale, mano, dale! ¿Dónde voy a casa? ¡Ve, ve ahí con el mapa! ¡Mano, o sea que solo llevo un cerdito, bro! ¡Necesito otro! ¡No! ¡Uy, no, amigos! Pero traer esos bichos está demasiado difícil, ¿eh? ¡Bof! ¡Keyo! ¿Por qué te fuiste, bro? Ya estaba llegando. No, bro. Le cayó el rayo, pero en la casa de él, ¿eh? ¡Mano, y el caballo! ¡Y el cerdo! ¡Ah, bueno, ya está! ¡Me hace falta una vaca, huevón! ¡Y un cerdito! ¡No! ¡Pero es que si fuera... Si estuviera aquí, yo iba con él, huevón! ¡Ah, no! ¡Hay dos cerditos, bro! ¡Ya los puedo parear! ¡Vamooos! ¡Ahora sí, bro! ¿Saben por qué? A ver, amigos. Muchachos. Yo no me estoy robando los animales porque sí. Necesito mucho alimento para bajar a la mina. Ustedes saben que yo soy medio ahuevado y de la única manera que se rean... Se... Se... Se recupera vida es con los marranitos, ¿no? Bro, pero... Es que para ir a pie, ¿qué pasa? Se va a tocar, ¿qué ir, eh? Voy a ir a... Por otro animal, ¿eh? Amigos, pero no tengo una casa más cerca. Vamos por ovejas, es cerca. Amigos, por ahí arriba no es que hay una casa, pero es que el problema es salir de esa casa. El problema es salir de esa casa, huevón. Eso no es una casa. No, pero eso no tiene ni miércoles, bro. No, amigos, no hay casas por acá cerca. Pero, ¿por qué? Necesito otra vaca, huevón. Arriba hay animales. ¿Esa es la casa de Megan? ¿Esta casa de quién será? La de Megan. Yo me imagino... Eso tiene pinta de tener... De tener... De tener animales, ¿eh? ¡Fueras! Ahí está. Necesito vacas, ¿eh? Pero por lo que veo, en esta casa no hay. Creo que en esta casa no hay nada. Qué tristeza. Yo quiero ir a la mina, huevón. Yo quiero ir a la mina yo solo, ¿eh? Ahora, ¿por dónde era la salida? ¿Por dónde era la bajada, amigos? Amigos, no. Yo voy a bajar por aquí, ¿eh? Por fin zanahorias, bro. Poder reproducir esos cerdos. Bueno, amigos. A ver, ¿qué otra cosa hago? Pana, necesito una vaca, bro. A ver, ¿cuál es la casa de esta gente? Esta, ya. Papi, la casa de esta gente está demasiado lejos, huevón. Dios mío, venga. ¡Ay! ¡No! ¡No me jodan, amigos! ¡Que llegué a la misma casa! No, bro. Soy una puta hueva, ¿eh? Y nadie me lo dijo, ¿eh? Yo creí que lo he notado y le había dado pereza decirme. Esta gente vive en Medellín. Mera montaña, huevón. Papi, lo único que tiene Florencia y Medellín en común es esa puta montaña donde viven, bro. Uno es suba y suba. ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Ya hice tu casita? Sí, ya, ya la vimos, ya la vimos. Ya estuvimos reaccionando y todo. Vinimos a robarte. Bueno, no a robarte, porque yo aquí te... Vea, te dejé un marranito chiquito. Tenían dos y me les llevé uno, pero, pues, bueno, apareé esos. Y ahora vengo acá por una vaca y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, les voy a dar ran, ran, pichen. Listo. Y entonces, como ya tengo esto, voy a botar esto y me le voy a llevar esta vaca. Oye, no le escucho. Ay, amigos, con una vaca no puedo correr rápido. Pero qué cosa más anormal, bro. Si yo me echo una vaca al hombro, yo puedo correr rápido. Cierto. Bueno, muchachos. Básicamente, ya estamos, ¿no? Básicamente, ya tenemos todo. Bajo, detido el día cumplido. Pero de aquí que yo llegue a mi casa, bro. De aquí que yo llegue a mi casa, voy a llegar mañana a este paso. Oye, me escucha. Y la agarro con la rienda. ¿Aló? Sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí la escucho. Venga, venga, venga. Mano, vea, era mejor traerla así. No, porque se suelta por ahí. Qué pereza. Ahora sí. Oye, si hubiera mejorado los corazones. Ah, mi amor, Frida me ayudó. No, que si hubiera mejorado, mejorado. Ah. Yo tengo unos de sobra ahí, ya tengo los corazones. Mano, ¿qué lleva ahí? ¿Otra vaquita? No, acá lo abro. Papi, ¿pero aquí qué? Parece hub. Mantiene de noche. Eso veo. Y va muy lento, vea, vemos. ¡Corre, hijueputa vaca! No, puedo ir y volver y usted sigue acá. Vea, se le quedó. Y le toqueó la soga. ¡Camine, camine, camine! Yo tengo más. Ah, ya la llevé, ya la llevé. ¡Vemos, vemos! Mano, pero es que la vaca suya no pesa nada. En cambio, esta sí. Esa está más flaca. Esa está bebé. Mano, me morí. Ok, correnos, que corren. Mano, dígame que ya llegamos. Ya ve a su rancho. Sí, sí, mano, ya llegaron. ¡Llíbalo! Llíbalo, mano. Venga, lo llevamos juntos. Vamos, vamos. No, no, no. Papi, allá hay la de animales. Vamos. Créame. Tiro de oso. Bueno, vamos. No me creas. Vamos, en serio. ¡Ay, mano! ¿Vamos a acá qué? ¿Le montó al otro? ¿Será que se salen, huevón? Ya, ya, ya. No, ahí no se salen, ahí no se salen. No, no se puede salir. ¡Eh, mano! Lo que pasa es que yo ya soy como... Z, Z, Z. Vamos a mi casa mejor. ¡A su casa! Está mal, Leo. Pues no está, Leo. Está por el lado de la de Nico. Dios mío. Pues durmamos, venga, venga. Durmamos, durmamos. Entren en la casa, venga, venga, venga. Entren, entren. Para no ir de noche, huevón. Salten acá. Ahí. Ya te llenó la guía. Venga, vamos a la casa de Kirchhoff, pues. Venga, venga. Voy a hacer un host. Venga, lo llevo primero. No, 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 no. ¿Sabes ya? ¿Dónde? Hay hartos animales. Venga. ¿Dónde, dónde? ¿A quién toca robarle? No va a nadie. Mano, pero este marica tiene un montón de alarmas instaladas. Oiga eso. Esta casa está muy fea. Bueno, pero sí, pero es que ya tenemos los animalitos suficientes. O sea, ¿para qué más animales, bro? No, pues, o sea, no es para que los cojanos, sino cuando necesitan. Faltan ovejas. Dejé pegarme que me va a matar, ¿oyó? Véalo. Y es que es Kiyua, mano. Es que es Kiyua. Uy, te pegué pena. Ey, mano. De la huevonada. ¡Vamos! Mano, pero yo quiero conocer la casa de este marica. Vea. Suba. Allá. Allá vino, ¿no? Vamos, vamos, vamos a la casa. Mano, pero ¿para qué vamos a subir para allá? No, vamos, es por allí, es por allí. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Déalo! ¡Vaya, no! ¡Vaya, más y... No, 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 mentira, mentira, mentira. Ya lo reíbo, ya lo reíbo. Espere, mano. Vaya, vaya. ¡Mata! ¡Mano, quítate! ¿Cómo va? Vamos, vamos para la casa de Kiyua. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mano! Yo... Es de que ya vas a hablar y a ni más decir nada. Eso ahí no hay nada. Pues, pues, mano, es que usted también tiene su casa. ¿Cómo así? Lleve alimento para su casita, pues. Pues, mano, ya por fin necesitaban, pero bueno, ya no. Oh, no, venga, vamos a ver la casa de este man que se pierde. ¿Quién es? Siempre la pasa diciendo que la casa de él es más linda que la de todos y no sé qué. Vamos a ver qué tanto habla, pues. Bueno, pero ¿por qué me voy a vivir tan lejos, güey? ¿Por qué no vino a vivir el conjunto residencial con nosotros? Pero es que yo soy al abanico. No, ¿sabes? El chinchero ahí, mano. Conjunto una chimba. ¡Ja! Llama a las Malvinas, bro. Bueno, amigos, pues básicamente en el episodio del día de hoy ya tenemos lo que viene siendo animalitos. La casita hecha. Les presenté la casa. Y pues nada, amigos. Lo siento, pues, si no ven mucha gente es porque en este preciso momento toda la gente, todos los jugadores de esta serie evidentemente están metidos en otra serie. Así que pues nada, a partir de la próxima semana ya retomamos con toda para ir a minar, para hacerle el corral a las vaquitas, toda la cosa, toda la vuelta. Aunque yo creo que estos días entro, aunque sea solo a eso, ¿eh? Entonces, pues, por ese motivo está un poquito solo, pero ya próximamente estaremos de vuelta con absolutamente todas las personas aquí, ¿eh? Con todas las personas aquí. Si ustedes me siguen en Twitch, pues saben a qué serie me refiero. Es una serie de ras que lo están haciendo absolutamente todos los streamers que participan en esta serie. Esa es su casa, huevón. Sí, pero saben que me faltas decorarla por dentro, es que me da pereza. Pero pille, pille, pille. Uy, mano, qué locura de casa. Uy, mano, cuánto tiempo le tardó esta casa, huevón. El tiempo era conseguir la madera. ¿Solo es de un piso? Sí, pero es que esta no es todo, bro. A ver. Acá hay unos pollo de friqués, George. Acá hay unos aldeanos, tiki, tiki. Este man está chetado. Le pude intercambiar los minerales por ya cocinados. Ya. Venga, venga. Pues esta es la casa. Todavía me falta por aquí el balcón. Me falta hacerle el balcón. Este es el techo. Marica, pero le quedó muy chispa y de su imaginación salió. Sí, bro, usted sabe. Venga, venga, le muestro otra cosa. ¿Qué cosa? Vágen, vágen, vágen. Vágen porque se me salen los animales. Ya vamos, vágen. Vágen, vágen. ¡Vágen, vágen. ¡Vágen, vágen rápido! ¡No! Está ahí cacorro. Está ahí cacorro, mano. Está ahí cacorro. Mano, ¿cómo no me mató? ¿Esta es la mina? No, no, no. Mano, quieto, quieto. No le saco la del cajeta, pues. Vágen, vágen. Baja como si... Vágen, vágen. Vágen, hasta ahí, hasta ahí. Uy, mano, ¿y esto qué es, huevón? Está en la zona de cobre. Ole, venga, probemos algo. Hágase acá, venga. Es que yo tengo acá una cosa para... ¡Uf, qué locura, perro! ...para abrir los cobres sin la contraseña. Dele click a uno de eso, ¿le deja? Sí, pero me dice que escriba la contraseña. Ah, no, yo puedo abrirlo sin escribir la contraseña. Uy, marica, qué locura. Amigos, qué locura la casa de este huevón, ¿no? Esta es toda la zona de cobres. Y aquí para abajo. Y aquí, pues, estoy haciendo otra zona. Que va a ser una de estas para... Para los cultivos y para las maderas y todo eso. Para que me dé madera automática porque es que ya estoy cansado de talar. Uy, una chimba, mano, esa casa, la verdad. Muy, muy chimba. Nada, con razón, usted le tira mierda a las demás. Yo creo que esta es la mejor casa de acá. La verdad es que sí. Ahí todo me falta. Quiero hacer, por ejemplo, que la casa del árbol esté... Como si fuera una isilita. Entonces, por ejemplo, pienso quitar todo esto y llenarlo de agua. Eh, Lowe. Ya. Mano, una chimba la casa va que... Te felicito, Kiyua. Es la mejor casa del... Sí, bro. Es la mejor casa del server, la verdad. Ahí es de chill, bro, usted sabe. Bueno, mano, cuídese. Dios lo bendiga. Lowe, hey, Lowe, vaya... Siga siendo tu casa, mijo. Vea, para que inspire. Para que inspire, pues. Y haga una casa bien bonita. Yo me voy a quedar... Y Samuel dijo que no, que quería un tutorial. No, pues hágale. Hágale de un tutorial. Bueno, mano, Dios lo bendiga. Todo bien, chao. Todo bien, la buena.